La serie Dickinson, creada por Elena Smith, está basada en la vida y obra de la poetisa estadounidense Emily Dickinson. Fue estrenada en noviembre del 2019, coincidiendo con el lanzamiento de Apple TV+, así que las tres temporadas que la componen están disponibles en esa plataforma digital. Dickinson nos lleva a la era en que vivió la escritora, pero tiene elementos, tono y sensibilidad moderna. En ella exploramos su mundo, audacia y las limitaciones impuestas por su sociedad, familia y género. El elenco es encabezado por Hailey Steinfeld. A su lado actúa Chinasa Uche como Henry, un escritor y editor afroestadounidense quien trabaja como jornalero para la familia Dickinson, y Amanda Warren como Betty, la modista local y esposa de Henry. Con ambos habla de manera virtual. Vean esto. Hola a los dos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy muy contento y a la vez triste porque el show ha terminado. Quiero comenzar con Chinasa. Recuerdo ese episodio sobre Otelo de William Shakespeare en la primera temporada. Tu escena me hizo gritar y llorar y supe que allí comenzaba una historia poderosa. Quiero saber cómo ha sido este viaje para ti. Ha sido una experiencia salvaje. Creo que ambos roles tienen mucha responsabilidad. Lo sientes, llevas la historia y tratas de hacerla accesible y compartirla. Y ha sido genial profundizar más y más cada temporada y explorar estos personajes un poco más. Siento una gran responsabilidad y un gran honor al ser Henry. Ha sido hermoso. Emily, eres un poeta. Tienes que trabajar tan duro en tus poemas. Quieres que todas las líneas sean perfectas. Pero quiero el malo. Quiero a ti. Amanda, tu personaje ha tenido giros poderosos y también conlleva una gran responsabilidad en otro nivel. Se convierte muy importante en la narrativa, en lo que pasa en el show. ¿Cómo fue esa relevancia para ti? Tener más y más material para trabajar. Oh, sí. Algo como este papel en el que puedo aparecer constantemente con mis compañeros. Y realmente sacar algo bueno ha sido uno de los mayores honores. Y como dijo Zanasha, no se me escapan las responsabilidades que tengo. Mucha gente está persiguiendo la oportunidad que se presenta en este momento. Y apuesto que no la desaprovecharemos. Creo que se trata de tomar cada momento de esta experiencia y disfrutarlo. Y ser los mejores cuando llegan nuestros momentos. Esta familia es una broma. Mi marido es una locura. La guerra civil arruina todo. Esta guerra solo vino de novia. No estoy seguro de eso. Creo que fue muy claro que nos fuimos en una dirección mal. Zanasha, estamos atrapando un mundo de medios sociales. Pero este show nos lleva a algo de redes sociales. Pero este show nos lleva a algo que no es básico. Es algo bello, la poesía. Pero con unos diálogos muy modernos. ¿Cómo fue para ti como actor conciliar esas dos cosas? Esa es una muy buena pregunta. Creo que es divertido y es interesante porque te hace pensar quién tiene las ideas. Creo que el coloquialismo representa, al menos con Henry. Creo que está tratando de encontrar su libertad. Yo creo que él se suelta en cada temporada. Pienso que lo que las chicas están haciendo con esos idiomas es que los personajes mayores hablan de cierta manera, los actores jóvenes de cierta manera, las personas de diferentes clases hablan de cierta manera. Y por eso ha sido divertido hacerlo, ese juego del personaje. To be a great poet, you have to feel everything. The pleasure, the pain, the sunlight, the shade. And Amanda, for you. Amanda, para ti, ¿cuál ha sido el punto más alto de esta experiencia? El punto más alto de esta experiencia ha sido justamente las risas y la diversión. La divertidumbre, todo el mundo trabaja en casa y se nota al día cuando tienes que actuar de verdad. Y es como algo que has soñado desde los 12 años. Estás durante unas 12 horas al día con personas que conoces y respetas. Y esa ha sido la mejor parte de este viaje para mí, la actriz. Y ver a Betty todo su camino. Y ver de qué manera ella ha sido realmente hermosa y cómo sale de todo eso. Debo decirles a los dos que esto es algo que como audiencia he percibido también en ustedes. Su goce como actores. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. I can't live without you. I can't breathe without you. I want to do something that matters.